Volví solo y drogado a mi casa No tengo ni un centavo No hago lo que quiero Hago lo que puedo Volví debiendo un par de favores Ya no veo en colores Ella es más que yo Ella es más que yo Mi casa es un desastre los lunes Mi cuerpo sigue impune Extraño tu veneno Que cura mis horrores Me echaron del trabajo en diciembre Estoy casi en la calle Justo en navidad Triste navidad Eh... Oh... 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 Madre, no me culpes ya No sé qué hacer Trato de entenderme Ya no puedo verme Y si en el final Me quedo solo con tu voz Agárrame fuerte Estar en tu mente Tráeme más licor Toda la jarra es para mí Tráeme más licor Toda la jarra es para mí Tráeme más licor Toda la jarra es para mí Tráeme más licor Toda la jarra es para mí Ya no hay más olor Toda la jarra es para mí 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 Gracias por ver el video.